Que comienza la fiesta, que comienza la rumba, ya llegó el Jaladín a Filadelfia. Dice el caballo, la Cámara Chambira. Vamos a comenzar con la primera roca de la noche, se llama la famosa Jumbia Coqueta 2023. ¡Comenzamos! ¡Agarra a tu pareja! ¡Vamos a mirar! ¡Esta noche comienza! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Así empezamos! ¡Qué chulada, qué chulada! ¡Así se hace! ¡Vamos a mirar! ¡Uy! ¡Apera que es la roca! ¡Así comenzamos! ¡La fiesta más grande de toda Filadelfia! ¡Bonita, Jaladín! ¡Bonita, bonito, 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 bonito! ¡Eh, eh, eh! ¡Juan y Hernández! ¡Esta noche! ¡Tóca la cumbia! ¡Aquí se hace el Jaladín! ¡Estamos en Filadelfia! ¡La ciudad del amor! ¡Aquí se hace el Jaladín! ¡Con un estreno! ¡De Chulita la Bella! ¡Chécate eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Tierra de la cumbia con ganas! ¡Donde comenzó la historia! ¡Ahí! ¡Aquí se hace el Jaladín! ¡Aquí se hace el Jaladín! ¡A ver qué es saber! ¡Mi compadre fascinante! ¡Recerca su aniversario! ¡La financia paredes! ¡La financia más grande! ¡Ya llega la sirena! ¡Ya llega la sirena, sirena, sirena! ¡Eh, eh, eh! Así comenzamos Vamos a mirar El famoso zapato Dice Cachulata, cachulata Con la cumbia coqueta 2023 Recocha mi compadre Beto Martínez Con la cumbia Venga a Nueva York Lo trajimos Báinale chulo, báinale chulo Cati Cati Venga la manchita, manchita, manchita Mira que bonito, que bonito Con 16 años De música Con los hermanos Morales Sonido heranos Vamos a mirar Estamos comenzando Estamos empezando Esta noche la sirena Llega la sirena Los mejores eventos De Filadelfia El aniversario más esperado Casa llena Aquí estamos presentes Dice Dice Uy Vamos a un poquito Dápido Nos vamos a mandar con Luisito La tachulita de brilla Crazy cumbia Con mi compadre Producción en Juárez Para que la vaina Mi compadre Juanito de Itapalacra Juanito Juanito viene una culpa Para Juanito Juanito Eres bárbaro Juanito Si el camacho Si el camacho La caba de chambira Ay mamacita Y Juanito dice Con la mano arriba Con la mano arriba Vamos a ver mañana compadre Que vamos a acabar en las redes sociales Los que no escuchan ni bailan huepas Ok señores nada más y nada menos Estamos contentos de estar trabajando Con nuestra buena amiga La Sirena Gracias ahí está A través de las redes sociales En esta noche La vamos a llevar a Nueva York Para que vaya a dirigir también Como maestra de ceremonia La vamos a recomendar Para que trabajemos juntos Claro que sí hay que ayudar Al pueblo mexicano Así que Vamos a comenzar rapidito 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 Vamos a ir con un pedido Fondo musical En esta noche Rapidito Estamos muy contentos De estar trabajando De estar presentes aquí Pues nada más y nada menos Con toda la gente linda De Filadelfia Aquí en los 16 años De mi compadre Sonido Urano Los hermanos Morales Esta noche Claro que sí Vamos a comenzar Vamos a continuar Adelante Esta noche Ladies and gentlemen May I have your attention Please Chau 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 Chau